Hola que tal amigos bienvenidos a cartel deportivo los leones del escogido ya definieron su dirigente es Rodney Linares un veterano hombre de béisbol que ha dirigido ya en la pelota dominicana las estrellas orientales los gigantes del cibao y las águilas cibaeñas pero en esas tres ocasiones él ha dirigido luego de comenzar la temporada es decir ha llegado a un equipo que ha hecho un cambio de manager y no es lo mismo ni es igual tú comenzar un proyecto desde el principio como lo hará ahora con los leones del escogido que meterte en un equipo que ya viene de una crisis porque los cambios dirigenciales en el béisbol dominicano son productos generalmente de crisis falta de ganar partido problemas internos etcétera y para elegir a Rodney Linares los leones desecharon a TJ Peña el hijo de Tony Peña quien es el coa de banca del conjunto de las águilas cibaeñas las águilas le dieron permiso al escogido de conversar con TJ Peña abriendo su abanico profesional Peña fue entrevistado por los leones del escogido el pasado domingo Tuto Tavares dio como primicia ese hecho y se convirtió como un reguero de pólvora y se armaron discusiones en las redes sociales y en las peñas deportivas sobre si debía ir o no ir TJ Peña a los leones del escogido bueno finalmente TJ Peña fue anunciado la noche del lunes como el asistente de Félix Fermín quien es el dirigente del equipo de las águilas de el cibao las águilas de paso ya anunciaron a Fermín anunciaron a Manny García su coa de picheo y anunciaron a TJ Peña el objetivo de el gerente general de las águilas Ángelo Valle es mantener el mismo cuerpo técnico que llevó al equipo a ganar el campeonato nacional y también la serie del caribe pero vamos a ver cómo va a pasar mientras tanto Lidar pues tiene la oportunidad de que ha estado exigiendo en el veigol dominicano de convertirse en manager y tener un equipo desde el principio vamos a ver qué va a pasar hasta ahora los azucareros del este han confirmado a Lino Rivera mientras que el conjunto de las águilas a Félix Fermín y los leones del escogido a Rodney Linares se cae de la mata de que Pipe Urrueta pueda volver con el equipo de los gigantes de manera que solamente falta por comenzar a definir las estrellas orientales y los tígeres de el diseño dos equipos que tengo entendido se van a comenzar a mover desde este mismo mes para configurar sus operaciones de veigol así como también definir dirigente y cuerpo técnico de manera que así está el veigol de la República Dominicana yo soy Papi Pérez de Cantel Deportivo